La castaña es un producto muy especial porque es la única nuez que tiene un valor de exportación y que es colectada casi exclusivamente del bosque natural. Un productor, como llamamos acá, un castañero, no necesita subir al árbol para cosechar el fruto, ni tumbar el árbol para cosechar el fruto, sino simplemente necesita esperar a que el fruto esté maduro, esperar a que caiga y recolectar el fruto desde el suelo. La castaña te produce anual, digamos la castaña comienza, ahorita está ya botando sus flores ya para el próximo año que viene, así por eso la castaña no cae de golpe, o sea que la castaña demora en enero, febrero, marzo, hasta abril las últimas castañitas caen. Yo soy la titular de esta concepción. Desde 1983 ha sido titular yo hasta este momento estoy trabajando y también he educado con mis hijos con este centro de trabajo de la castaña. Y siempre cuidando porque es un producto muy bueno que cada año nos da. Hace tiempo disfrutaba de la marzo. Uno de los objetivos del proyecto es ver si existe un efecto de la tala selectiva sobre la producción de la castaña. El hecho de que haya extracción selectiva de madera no significa que va a haber un impacto negativo, puede ser un impacto positivo porque generalmente la tala incrementa los niveles de luz y puede influenciar positivamente la producción de la castaña. Puede haber un efecto neutro en donde a las intensidades que están siendo aplicadas realmente no hay ningún efecto, lo que significa que en esencia el sistema es conducido a una compatibilidad de madera y no maderable. Y puede haber un efecto posiblemente negativo que sea debido a una alteración de la estructura del bosque. Entonces queremos ver cómo es el efecto potencial de la tala selectiva en la producción de castaña, de manera de generar recomendaciones que permitan un aprovechamiento sostenible de ambos recursos. Es una cuestión controversial porque a falta de ausencia de datos científicamente sólidos, existen posiciones encontradas en donde no debería ocurrir ningún aprovechamiento maderero y otras posiciones que dicen que es posible hacerlo y si se hace de una manera controlada, con buenas prácticas de manejo, es posible que ambos productos sean sostenibles. Los bosques de castaña son bosques maduros, tienen su dinámica ya bien establecida, donde cada árbol, cada animalito tiene su función en este ecosistema. Entonces si empezamos a extraer árboles de este ecosistema justamente, vamos a empezar a perturbar esa dinámica interesante que existe ahí. Y la tala que se ha dado hasta ahora ha coexistido con la castaña ya hace mucho tiempo. Sí es importante el tema social, pero creo que si queremos tener bosques de castaña no solo hoy, sino de acá los siguientes 10, 20 o 50 años, necesitamos tomarnos un poquito más de tiempo para evaluar qué es lo que está pasando en la realidad. No hay datos empíricos que guíen acciones más refinadas de manejo. No sabemos hasta qué punto sí y si existe un efecto de la tala selectiva sobre la producción de castaña. ¿Y todo el trabajo cuándo van a acabar? ¿Solamente de la otra? En esta concesión de señoras felicitas son algo de 168 árboles que están produciendo, en los cuales nosotros estamos evaluando la producción por árbol, cuánto produce, cuántas barricas da, el pesado, el conteo. 75. Y luego en la segunda etapa vamos a estar haciendo lo que es el censo. El objetivo de la investigación es generar datos para que las decisiones sean más informadas y tengan más base para así tomar una decisión más acertada sobre qué realmente es las prácticas óptimas en el contexto del uso múltiple de estos bosques. ¿Usted no me ha dicho cuántos árboles tengo que...? 60 mínimo, pero voy a pasar una lista de 100. 60 y... Creo que es lo más importante establecer los criterios técnicos y por ende, en términos normativos, cuáles serían los requisitos que debería cumplir una persona para aprovechar madera dentro de un castañano. Necesitamos tener información de qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer para el futuro. Entonces, si tenemos resultados de la investigación, sabremos qué podemos hacer y cuánto está afectando a la castaña. Ya llega la castaña desde el Pariamanu, cargada la canoa, nos trae la madera, aguas de tambopata y del Madre de Dios, bañadas por los sueños de los viejos pioneros. Aguas de tambopata y del Madre de Dios, bañadas por los sueños de los viejos pioneros. ¡Gracias!